La Universidad Autónoma de San Luis Potosí inauguró la reunión de apertura de la Auditoría Externa de Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad SICAL, que tiene el fin de consolidar a la universidad como una institución comprometida con la calidad educativa y la gestión administrativa para mejorar los procesos y servicios que ofrece la comunidad universitaria y sociedad en general. La UACLP ha mantenido la certificación en el estándar ISO 9001 de forma ininterrumpida desde el año 2003, lo que ha contribuido a su consolidación como una institución de primer nivel. En el acto estuvieron presentes el rector de la universidad, arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, el licenciado Elías Reyes Arate, auditor líder del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, y el ingeniero Fernando Cuevas Castro, director institucional de gestión de calidad.